Fichas, por favor. Sí, señor. Cambio 150. De 25, de 5. De 25, también. Bien. Buena suerte. Gracias. 20. La banca tiene 19. Buena empiezo. Buena. Tócame cambio de turno. Ah, tómelo. Gracias. A usted. Buena suerte. Que descanses. ¿Cómo estás, señor? Hola, Frank. ¿Cómo dices, señor? Abúltame que me confundió con otra persona. El mío no me hierramó. Equipo en lo bien claro. Equivóqueme. No no hay problema, señor. De todas maneras, la mesa te fría. Quisías que ir a prevarle el César. Anímase, den pues, de la una. ¿De la una? Sí, señor. Gracias, Ramón. A usted. Casino en Las Vegas va a ser baltado. Ex dueño del casino retrucado. ¿Qué? ¿Poniéndote al día? Ramón. Encantado. A Frank Caton, refúgalo en la comisión del sueño. ¿Ya saliste? Esta tarde. ¿Vístilo? Dicen que está deprendiendo actores a su hogar a les cartes. ¿Por qué? ¿Ya tienes algún plan? ¿Estás de broma? Soy un ciudadano en Rau.